Universitario, universitario, 3, Oriente, 0, en el global, 3-0, la U clasificando para jugar dos partidos más de ida y vuelta, y si continúa dos más de ida y vuelta, para meterse el 0, ¿a dónde sale?, ¿a dónde sale?, ¡Gol! ¡Gol! Gol boliviano, ¿a dónde salió Fernández?, ¡Pero a dónde salió Fernández!, ¡Gol boliviano!, ¡Gol boliviano!, el partido se pone 3-1, si la U tiene poder de recuperación algo más, podría ser algo más, es increíble, es increíble el fallo de un arquero, experimentado, un arquero placer de la selección, etcétera, etcétera, es increíble, con este gol está clasificando el equipo de Oriente, informó. Hunter, este verano, viaja seguro con Hunter, el partido se ha puesto 3-3, pero este gol vale el doble, ese es el tema, atención, cambio a la U, va a ingresar el número 18, Geyber Palomino, ingresa con el 18 el atacante, Geyber Palomino, se va del campo de juego, Ángel Romero, informó. Hunter, este verano, viaja seguro con... ¡Ah! ¡El Jordi Ali demora! ¡El árbitro dice después de esto, termino! ¡Con nueve hombres! ¡Clasifica Oriente! ¡Por culpa de Fernández! ¡De este pobre Fernández! ¡El tiro de esquina en corto! ¡No la quiere perder! ¡La quiere tener! ¡Nuevamente la pelota afuera! ¡Lateral! ¡Lateral por Oriente! ¡Tiene la pelota 3-4 minutos! ¡Y está con nueve, ah! ¡Está con nueve! ¡Demora de una acción! ¡El árbitro dice que la juegue! ¡Lateral por Oriente! ¡El público acá! ¡En el estadio monumental! ¡No lo puede creer! ¡Lateral! ¡La pelota viene jugada! ¡Cerca del área crema! ¡Se termina! ¡Otra vez! ¡Lateral! ¡Para Oriente! ¡Umbana encuentra el turno super! ¡Con los nuevos señales humanas para super humanos! ¡Que se termine! ¡Por favor! ¡Estadonía se va! ¡El Jorañi cayó! ¡Fuera la U! ¡Ha pitado el árbitro del partido! ¡Y el peso final de la experiencia! ¡Fernández va a pedir disculpas! ¡No tiene nada que pedir! ¡Porque ni siquiera se trata, digamos, de un error! ¡De un error presionado! ¡De un error en jugada! ¡De una acción! ¡No! ¡Se trata de una estupidez! ¡De un arquero que tenía que esperar! ¡No tenía que salir! ¡La U con once! ¡Los once en el área! ¡Y el señor Fernández salió! ¡O sea, quiso pasar a la historia! ¡Sacar de puños! ¡Abanicó el aire! ¡Y vino el gol! ¡Ese gol que necesitaba el equipo! ¡El equipo boliviano! ¡Y pregunto! ¡Tanto esfuerzo! ¡Tanto luchar! ¡Tanto romperse el alma! ¡Para que además, un arquero que ha estado en la selección! ¡Un arquero! ¡Un arquero, digamos, titular en la selección en su momento! ¡Experimentado! ¡Haga esta salvajada! ¡Perdonen! ¡Ha terminado el partido! ¡La U fuera! ¡En primera fase! ¡De Copa Libertadores! ¡Por culpa exclusiva! ¡Del arquero Fernández! ¡Partido que ha terminado! ¡En el global! ¡3 a 3! ¡En la cancha! ¡3 a 1! ¡Gracias a Alejandro Rodos!